Nuestros mayores lo llamaron el día del silencio. Fue en aquel instante cuando los antiguos perdieron toda gota de sensatez. La gran guerra alcanzó cada rincón del planeta, sembrando sufrimiento, locura y hambre sin distinción alguna. Pero después de doce años de dolor y caos, obtuvimos la paz. Así apareció la Federación, un gobierno global de todos y para todos. Sin embargo, esa no es la verdad. Un gobierno para controlar al pueblo, que con los viejos trabajos artesanales dio sus primeros torpes pasos. Han pasado 120 años desde que la humanidad dejó de mirar hacia atrás. Una edad de las luces ha comenzado con un nuevo mundo lleno de peligros, que la Federación quiere ignorar. Y que nosotros, los pueblos libres, salvaguardamos ante la atenta mirada de los que intentan dominarnos y ser esclavos en nuestra libertad. Música 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 Allí está la central. Parece que no está terminada. Estoy segura de que es Belénus II. Esa estructura parece que forma parte de un complejo que no llegaron a terminar. ¿Pero por qué? ¿En serio te lo tienes que preguntar? Tenemos que averiguar dónde se encuentra la entrada. He tenido tiempo estos días para ubicar la entrada. Creo que es por allí. Pero tendría que ver la puerta para estar segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuvo que ser terrible. ¿Cómo llamar civilizados a nuestros antiguos? ¿Cuándo utilizaban esta forma de barbaría? Más bien, deberíamos sentirnos deshonrados de su legado Pero salvaron nuestra civilización, nuestros derechos y la justicia Justicia, dices ¿Y qué ocurre con la libertad? La guerra no salva vidas, Margaret Pero sí encuentra miles de formas de quitarla Esto es enorme ¡Eh! ¿Qué soy yo? ¡Casi te vuelvo la cabeza! Yo también me alegro de verte, Capi Maximilian ¿Y Audrey? ¿Dónde está? Fue todo tan rápido Y vinieron esas cosas Audrey se pincheó con ese veneno ¡Joder! Tuve que dejarla allí ¿Le has oído? Tenemos que hacer algo ¡Margaret! ¿Por qué lo has hecho? Ante todo, soy un caballero ¿Tendrás algo para el dolor? ¡Lo que sea! Eso no Eso solo si pierdo el conocimiento ¿Es profunda? ¿Podrás caminar? Sí Margaret Si volvemos a encontrarnos a Alonso No te contengas Me encargaré yo después de él Empiezo a estar harto de sus trucos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora madre Esto no aguantará mucho Cógete al doctor y marcha Pero incluso Ya me encargo ¡Iros! Por fin el gran capitán Reslen Ha decidido dejar de lado su ética Y usar otros métodos Hace tiempo que juré No volver a convertirme en el tipo de hombre que fui Pero contigo Contigo voy a hacer una excepción Oh, por favor Me decepcionaría si no lo hicieras La guerra nos cambia a todos Nos deja una huella vacía En nuestro interior ¿Cómo dices? Quizás Leopold no te lo ha contado O quizás sí Bueno, la verdad es que me da igual Pero que sepas Que sirves a un lobo disfrazado de cordero Leopold y yo nos conocimos en la guerra de las blumas Yo servía en la milicia Nos enviaron a primera línea ¿Recuerdas ese día, verdad? Yo tenía un destacamento Niños, padres, hermanos Todos gente de los pueblos libres dispuestos a dar su vida por la federación Cuando descubrí Que solo era una distracción Y que la verdadera batalla Se estaba librando justo al otro lado Mi gente Moría por un plan Un plan Ideado por el entonces comandante Leopold Sin pensar me lo fui a por él Y le supliqué Que parara esa carnicería ¿Sabes qué me dijo? Un soldado nunca se cuestiona las órdenes Y me lanzó una estocada al ojo Y dándome por muerto le oí decir Para que no olvides la lección Y ahora bien ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir cumpliendo órdenes o Vas a empezar a pensar por ti mismo? Me parece que te equivocas Igual que te sucedió a ti Sufui por algo parecido en el pasado Pero por tu culpa Ha muerto gente que no se lo merecía Ahora sé exactamente lo que voy a hacer Pase el hijo Espera, descansa aquí Por fin Aquí es Necesito descansar Esto de los errores Vale Entraré yo Espérame aquí No pienso ir a ningún sitio En mi mochila y una linterna Cógela Quiero que termine esto ya Espera ¿A dónde piensas ir sin esto? ¿Pero cómo? No preguntes Se lo quité antes al onshot Ten cuidado No 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?